El día jueves se interpuso ante la Fiscalía Superior del Estado Bolivariana de Mérida por parte de la Comisión Jurídica del Partido Socialista Unido de Venezuela una denuncia formal en contra de los ciudadanos Huacín Abdul y Yorman Calderón quienes en los días pasados difundieron a través de los medios de comunicación un llamado a través de los medios de comunicación, los medios electrónicos un llamado a la violencia, un llamado direccionado específico al uso de armas de fuego contra el pueblo revolucionario para que se le disparara y que se le pegaran, según su expresión, pepasos eso quiere decir disparos de bala en razón de ello, pues, esto es un elemento que concatenado con los hechos de violencia ocurridos el día miércoles en nuestra ciudad de Mérida pues nosotros como pueblo revolucionario nos sentimos directamente afectados directamente vulnerados de nuestros derechos eso literalmente, expresamente fue un lineamiento que se le dio a los sectores fundamentalistas los sectores más violentos, más fundamentales de la derecha venezolana más fascistas de la derecha venezolana y ocurrió que, bueno, que el día miércoles pues le pegaron pepasos a nuestros funcionarios públicos le pegaron pepasos al pueblo revolucionario le pegaron disparos de bala que, bueno, que de alguna forma pues debe asumir las responsabilidades de este señor, debe determinar la Fiscalía, el Ministerio Público y el Sistema de Justicia venezolano las responsabilidades penales a que haya lugar Chau! 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 Chau!